Gaciela toma lo mismo que le da al gato. Está bien. Ah, mira qué bien. No me parece mal porque dice, uno para vos, uno para mí. Uno para vos, uno para mí. Vos con Angelita le pegás peor. Con Angelita yo ahora ya me dijo el veterinario, basta de darle a esa perra. Una protectora de animales, ¿sabés qué hizo? Le envió carta de documento y dijo, acá se acaba. A este gato no me lo drogan más. Se la saca de esta gente. El gato está, droga, droga, droga. Va a tener que ir a la salita de recuperación. Graciela Alfano llevó a su gato a la pista de showmatch y parece que si al felino le hacían el antidoping, le cortaban las patitas. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Graciela Alfano. Hola, Graciela. Diosa. Esa es esa. Tiene el horno. Perdón, es salame, es salame el gato blanco. No, no es salame, este es el ex Beleza Oscar. Ah, que cuando estaba Le era Beleza y ahora es Oscar. Importante, es normal que los gatos cambien de identidad. En la farándula se lo denomina nombre artístico. Sí, quedó en casa como corresponde y bueno, los chicos le pusieron Oscar y acá vino Oscar. Este es el gato que le regaló Matías Ale. Exactamente, era nuestro, así que bueno, quedó en casa. Bueno, la verdad, más allá de cambiar el nombre, que es un gesto medio jodido, que es muy bueno haber mantenido el gato de un ex, porque habitualmente uno regala las mascotas. Se va esa persona y se toma, ah, chao, llévate la mascota. Perfecto, mirá. Ahí está, señores, ahí lo tenemos a Oscar. Señores. Que tiene el bigote de Charlie, ¿viste? Estás igual. Say no more. Así, ciertas marcas en Oscar delataron sus vicios ocultos. Te divertiste, Silvina. Ay, me encantó. Así siempre, ¿eh? Esta vez es un... ¡Bien! ¡El primer 10! Señores, el primer 10. El primer 10, señores, de Silvina Escudero. ¡Bravo! De Graciela Alfano. Y se viene el encuentro. Música. Música de este encuentro. Hay que venir los viernes. Señores, música de este encuentro. Ahí le tiene el gato en su... Cuidado con el gato. El gato es un hijo de... ¡Hola, Oscar! Mirá, Oscar, el viejo, el viejo Beleza. Vos, boludo, sos Beleza, no Oscar. ¿Qué pasa? No me mirés así. No, no. Es bueno. Este es bueno. Este es mejor que Salame. Salame es jodida. Salame es jodida, sí. Sí, Salame es bravo. Salame le metió la mano de abajo a Rondamont. ¿Tiene sangre en los hijos? Uy, se pelean. ¿Ves? Ahora terminan peleado. ¿Vale? Graciela Alfano por el perro y el gato. Un quilombo. Graciela acercó a su gato y lo... Al pedo. Al pedo. Dejalo ahí, si está todo bien, dejalo ahí al pedo. ¿Para qué traemos el gato? Y se va a armar quilombo. Ahí está el momento donde el gato de Graciela... Ahí está el derechazo del gato de Gato abajo. ¿Le podemos dar el gato a Matías? Claro, claro. Mirá, señores. Este encuentro hermoso. Hoy, el ex Beleza... Hoy... ¿Qué pasó? ¿No estaba pintado cuando usted lo tenía? ¿Lo reconocerá? Señores. Lo reconoce. ¿Reconoce a papi? ¿El gato estuvo pintado siempre así? No, no, no. ¿Graciela a usted le puso pintura en la cara? ¿Será el verdadero o le trajo unos cruchos? ¡No! ¡Beleza! Se anima, el gato. Está como adormecido. ¿Está bien el gato? Sí, está dopado. No, no, no. Pero está pintado acá arriba. No, no está pintado. El nuevo lo blanco. ¿Qué es lo blanco? ¿El cocuchi? No, lo blanco es una cosita en la piel que tuvo, que le pusimos una cremita y quedó blanco. Entonces, también se llama Charlie. Pará, ¿le pusieron una cremita y le quedó blanca la cara? Sí. Tenía herpes. ¿Vos no estudiaste veterinaria, Silvina? Sí, no tenía herpes. A ver, a ver. ¿Qué hongo? ¿Qué se llama? Espera, a ver. ¿Estudio veterinaria ahí? Por una crema no queda así. ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál está drogando a su mascota? No. Esto era solo el principio. Poco a poco conocimos las adicciones del gato a otro tipo de sustancias. Esto no es por una crema que tenía un honguito. ¿Vos me decís que no? Tenía un honguito, le agarró un honguito que se picaba. ¿Vos me decís algo? Dámelo, yo lo ciego al doctor, que es mi veterinario, y después no te lo vuelvo más. ¿Se lo podría prestar unos días? No, porque los gatos son territoriales, sufren mucho el lugar y mis hijos se mueren. ¿Lo traes acá? No es territorial si lo traes acá. Pero está un poquito sedado, está un poquito sedado. Si no, a él no le gusta hacer algo. ¿Cómo sedado? ¿Cómo sedado? Lo domó al gato. Pará, pará. Importante. El ser que está bajo efectos químicos es el que no bailó ayer. Pará, pará. ¿Se tomó? ¿Cómo sedó el gato? No. Yo no veo que me... El gatito me miraba así. ¿Está sedado el gato? Es peligroso, Grace, anestesiar... No, no... ¿Cómo será un perfudo? Se dar un gato para traerlo. ¿Sabés la dosis? Sí, sí, se la dio la veterinaria. Cada vez que viajamos a Punta del Este le damos... Claro, pero acá... Acá está con los ojitos medio para... Está vidriado, ¿viste? Está medio como... Está con los ojitos vidriosos. Está como empurrado, pero bueno, el gato tiene derecho también, ¿o no? Llamalo a Bucay. Llamó a un veterinario. Señores, 17. Votación. Llamemos un médico. Votación. Llamemos el veterinario. Ay, pobre gato. Me morí. No agarren el grato. Me morí con la cara de mi gato. Me mata. En ese momento, Pachano se mataba de risa. Eso sí, miren cómo cambió su mirada sobre el gato loco... ...cuando le tocó comparecer en su juicio contra Alfano. Mala persona. Cruella de Bill, dice ser. La malvada, dice ser ahora. Hacete cargo de la malvada que te va a ir mal. Pero con varios te va a ir mal. ¿Cómo es compartir los días que te toca...? Un blindex, un blindex con un gato drogado. Pregúntale qué le da al gato. ¿Cómo? Que debe ser lo mismo que toma ella. Que debe ser lo mismo que toma ella. Acabo de sugerir, porque dijo, con un gato drogado. Sí. Pregúntale si toma lo mismo que el gato, qué le da de tomar al gato. O sea, deja entrever cierta adicción de Graciela Alfano. El gato... ¡Qué bárbaro! Otra que panquequeó risas cómplices por protección animal... ...fue la brasilera del Northland. ¿Qué voy a decir algo? ¿Me estaba dopado o estaba dopado? Parece que es cierto que hay un planteo... ...en chiste, en broma, que está bueno. Pero ya cuando estamos con la salud del animal... ...me parece que hay que transmitir el cuidado... ...hacia los animales. Claro que el tema tampoco pudo evitar... ...algunos ataques y defensas sobreactuadas. Marcillo Tinelli le pidió a Alfano que llevara ese gato... ...y que era el que compartía con Matías Salé. Y Graciela, déjame hablar. Y Graciela, déjame hablar, nena. Calmate, Lío. No me calmo nada. Graciela Alfano me contó en el corralón... ...que Tinelli le pidió que llevara ese gato... ...porque era el gato que compartía... ...mientras estaba en pareja con Matías Salé. Y, y, y... ...que como el gato es agresivo... ...le tuvo que dar una gotita para sedarlo. ¿Qué drogarlo ni qué emporrarlo? ¿Qué pavada estás diciendo? En otros gatos blancos que también parece... ...la cara chocada contra una pared. Son gatos que parece que se hubieran estrolado en la pared. Cualquiera de los dos gatos eso. Largas al piso. Y te das cuenta que los dos gatos han sido drogados. Santa cachucha. Ah, sí. Lo que empezó como la gotita del sedante felino. Terminó en carta documento. Apareció el gato, aquel que era Beleza, ahora es Oscar, el gato. Y apareció, ¿vió cuando una persona queda desmayada con los ojitos en blanco? ¡Pazo! ¡Pazo, palodo! El gato con los ojos amarillos. Sí. Porque estaba con las gotas, confesado por ella, empastillado. Entonces, la doctora Liliana Laborante de la Sociedad Protectora de Alimane... Le van a iniciar acción. Una protectora de los derechos de los animales dice que iniciará acciones judiciales contra Graciel Alfano por haber llevado a su gatito dopado al programa de Marcelo Tinelli. ¿En qué terminará la polémica del gato loco? ¿Le sacarán la patria potestad de Oscar Alainfano? ¿Lo internarán en una granja o en la quinta de palito? Pensalo. Los gatos son un viaje de ida. Digo, las drogas. ¡Oscar! ¡Belesa! ¡Belesa! ¡Oscar! 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 ¡Belesa, qué le pasan los ojos! ¿Qué te dieron? ¿Qué te dio Graciela? ¿Qué te dio? Sí, en Dios. Droga, droga. ¡Droga, droga, droga, droga! ¿Quieres que sabemos ser veterinario? Un veterinario, chame vos, al... No, chame nada. ¿Quién es? ¡Veterinario de urgencia! ¡Droga, tranquilo! ¡Ah, no puede saludar! ¡Está peor que Piti! ¡Me dio que me tengo pastillas! ¿Y lo qué es? ¡Me dio que me tengo pastillas! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Venticiséis! ¡Me quedó pastillas! ¡Dos rasgos de mío! ¡Dos rasgos! ¡Dos rasgos! ¡Dos rasgos, venga! ¡Dos! ¡Oscar! ¡Me quedó pastillas! ¡Jajaja! ¡Estoy muy duro viviendo a Tineric que está arriba arriba! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Histora se está burlando, güey! ¡No, no, no! ¡Felto, usted está burlando! ¡Burlando es un abogado! ¡Es lo de Tineric! ¡Es lo de Tineric! ¡Es lo de Tineric! ¡Es lo de Tineric! ¡Mirá como me quedó enojo del otro lado! la verdad que no le quedó bien vacaciones de invierno con el gato con botas con Oscar y Tito, pero yo a ti ahora no sé que se sorprende tanto un gato drogado en televisión no, 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 15 años yo te voy a decir algo esto es como en la película de la familia